Y si viene la cumbia, y si ya más casada desea, goza la canela, goza la tabón El hombre de mi compadre, es el que se casó, no sale ni a la esquina, ya ninguna reunió Su mujer es celosa, él se deja andar, la gente lo vacila, y le empiezan a gritar Es calzado y le pegan, no lo dejan salir, es calzado y le pegan, no lo vuelvo a evitar Es calzado y le pegan, no lo dejan salir, es calzado y le pegan, tiene que ser puntual Fue bien Fue bien Fue mal en el asociado, en el asociado, en el asociado y en el asociado Es calzado y le pegan, no lo dejan salir, es calzado y le pegan, no lo vuelvo a evitar Es calzado y le pegan, no lo vuelvo a evitar, es calzado y le pegan, tiene que ser puntual ¡Una! ¡Gracias! Es calzado y le pegan, no lo vuelvo a evitar, no lo vuelvo a evitar, se le pegan, no lo vuelvo a evitar Adiós.